Vamos a conversar con residentes del Tecal que nos visitan esta mañana. Ellos vienen a hacer una denuncia sobre un proyecto de residencias de interés social que este gobierno, esta administración, planea construir al lado de ustedes prácticamente. Loira, Evelyn y Reina son residentes de Altos del Tecal. Vamos a empezar con Loira. Loira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes se oponen a esta construcción? Los moradores de Altos del Tecal, buenos días ante todo y gracias por abrirnos las puertas. De su casa. Los moradores de Altos del Tecal estamos rotundamente en desacuerdo con el proyecto que el gobierno está haciendo en la comunidad de Altos del Tecal. Él empezó a hacer el proyecto inconsultamente, nunca se apersonó a la comunidad de Altos del Tecal. ¿Cuántas casas se supone que estarían construyendo ahí? Y estas casas estarían prácticamente como si fueran parte del Tecal. O sea, ahí pegaditas al lado. En realidad no son casas. No son casas. En realidad son multifamiliares o edificios que dicen que van a ser, pero en realidad no son casas. Cuando nosotros compramos nuestras casas, que se las compramos al Grupo Suárez, era la continuidad de las casas. Este proyecto tiene alrededor de 10, 11 años, me decían, más o menos. Sí, exactamente. Entonces, hubo una promesa, me decías, de que venía una segunda etapa. Venía una segunda etapa. Íbamos a tener una calle que íbamos a salir directamente hacia el 99. Entonces, la otra problemática es que la comunidad de Alto Alto Tecal, Bacamonte, tiene dos entradas y dos salidas. Tiene una entrada que es el túnel y la otra entrada que es la entrada de Bacamonte. Para pasar a este proyecto que se planea construir, entonces tendrán que pasar por el medio de Alto Alto Tecal. Sí. O sea, esto va a complicar y aumentar el tráfico y todo, ¿no? Correcto. Tienen que entrar y tienen que salir por la comunidad, por la barriada de Altos del Tecal. Daira, toma el micrófono para que me conteste, por favor. Ok. Evelyn, perdón. Evelyn. ¿Por qué se oponen ustedes a este proyecto? Bueno, nosotros nos oponemos a este proyecto ya que el gobierno le va a dar soluciones a 11,250 familias. Pero, ¿quién nos va a dar solución a nosotros? Si ahorita mismo nosotros confrontamos problemas de agua, transporte, seguridad, el gobierno prácticamente se ha enfocado en darle solución a estas personas. Y como protesta, los residentes de Alto Alto Tecal tenemos nuestras casas en venta, ya que nosotros le exigimos al gobierno que también nos dé solución a nosotros. ¿Cuál es el promedio de las casas, el valor de las casas de Alto Alto Tecal? Ahorita mismo el valor son 70 mil dólares, pero por lo menos cada persona que vive allí ha hecho el esfuerzo de agrandar su casa, pedir préstamos y si te pones a ver, nosotros pagamos prácticamente 115 dólares mensual. Estas personas van a pagar solamente 50 dólares. Es lo que está sucediendo en Curundu y que tampoco quieren pagar los 50 dólares. Exacto. ¿Qué otro problema confrontarían ustedes de desarrollarse y llevarse a cabo este proyecto? Prácticamente el problema de la salida, seguridad, no nos vamos a sentir seguros. Las personas que planean llevarse allá, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes serían los residentes, los supuestos residentes de esto? Nos han dicho que las personas de Samaria, personas de Arraiján mismo, pero no creemos esto, que sean de Arraiján, ya que hay muchas personas que están esperando casas. Ahora, ¿qué tan avanzado está esto? ¿En qué punto se encuentra ahorita mismo? ¿Esto es un hecho que se va a dar? ¿Ustedes están planeando algún tipo de protesta o de oposición para que esto no suceda? Loira. Ok. Bueno, sí. En estos momentos mantenemos el proyecto cerrado porque exigimos que se presente el viceministro. ¿Ya ahí qué han hecho? ¿Remoción de tierras? ¿Qué se está haciendo? Han hecho movimientos de tierras, han habido niños enfermos, ha habido personas adultas enfermas, rajaduras de casas, pero sí le exigimos al viceministro que se apersone a nuestro corregimiento que en realidad no quiere ir porque dice que somos personas que los vamos a agredir o somos personas no educadas, pero yo considero que tiene que haber un respeto. A mí me parece que ustedes son educadas. Gracias. Tiene que haber un respeto porque él no está haciendo daño, no está perjudicando. ¿Ustedes se han reunido con las autoridades sobre este tema? ¿En un principio cuando se les dijo que este proyecto se iba a desarrollar? Ok. En realidad, en el principio cuando el proyecto se iba a desarrollar, el presidente fue a Corutú. El proyecto viene hace dos años atrás y en realidad la entrada de ese proyecto iba a ser en la barriada Corutú. Entonces los de Corutú, los residentes de Corutú protestaron, entonces a los residentes de Corutú le van a poner un muro perimetral y la entrada y la salida va a ser por la barriada de Altos del Tecal. ¿Cómo se llama este proyecto? Ciudad de Esperanza. Ciudad de Esperanza. Ok, es parte de Ciudad de Esperanza. ¿Qué opciones le dan ustedes al gobierno? ¿No rotundo la construcción o hay algún tipo de alternativa que ustedes proponen? Ok, sí. Nosotros le exigimos al presidente que nosotros tenemos bastantes problemas en cuanto a cuando vamos al seguro, al centro hospital, que cuando vamos para el centro de salud, usted llega al centro de salud, se para a las 3 de la mañana y cuando usted llega no hay cupo. Ok. Entonces cuando usted va a inscribir a sus hijos a la escuela, en realidad las escuelas que están cercas, no hay cupo. Tiene que ir en realidad a inscribir a sus hijos más lejos como a el Vita Alegre. ¿Pero qué proponen ustedes entonces? No lo estoy entendiendo muy bien. Ok. Nosotros le pedimos al gobierno, como ellos dicen, que no pueden parar el proyecto porque ya hay un movimiento de tierra, que los beneficios que iba a tener Ciudad de Esperanza se queden para los moradores que estamos allí, sea escuela, piquera. En Bacamonte no hay una piquera de transporte. Inclusive van a traer 11.250 familias y solo tenemos 6 buses de la Ruta Pintalegra. O sea, ustedes están pidiendo mayores adecuaciones, beneficios para la comunidad de Bacamonte. De salud, estructuras de educación, o sea, eso es lo que ustedes están pidiendo que se construyan si se va a desarrollar este proyecto. No. Nosotros queremos que los beneficios queden en la comunidad de Bacamonte, que el proyecto lo reubiquen. Este proyecto ha sido reubicado de dos lugares. No veo por qué no pueden reubicarlo de Bacamonte. Pero cuando se refiere a beneficios, estos beneficios, ¿hacia quién irían? A la población de Bacamonte. ¿Y anteriormente para quiénes eran? ¿Para Ciudad de Esperanza? Exacto. O sea, que construyan los beneficios que les iban a construir a Ciudad de Esperanza, pero que el proyecto lo reubiquen. Ok, ya estoy entendiendo entonces. Muy bien. ¿Algo más que quisieran aportar ya para finalizar en este tema? Bueno, sí, necesitamos que se apersone el ministro de Vivienda, porque se han hecho muchas reuniones a puertas cerradas y la información que hemos recibido es que todos los moradores de Altos del Tecal saben que se va a construir. Han visto el brochure y es mentira porque él no se ha personado a Bacamonte, a Altos del Tecal. Entonces, que se presente el ministro. Que se presente el ministro a conversar con los moradores de Altos del Tecal. Bueno, entonces, no hay opciones y no hay alternativas, simplemente ustedes se oponen rotundamente a que el proyecto se desarrolle, o sea, que no se construya. Que se reubique. Que se reubique, por favor. Ok, entendido. Entonces, residentes del Tecal, Altos del Tecal, con nosotros esta mañana conversando sobre este tema y la oposición que tienen en cuanto a este proyecto Ciudad Esperanza, como pudieron escuchar.